En el momento que tuvieron constancia en el consistorio de estos desperfectos, en el parque infantil se pusieron manos a la obra para su pronta remodelación y reparación en los diferentes columpios y estancias habituales para los pequeños. Bueno, hemos tenido que hacer unos trabajos de remodelación, porque había unos pequeños desperfectos en cuanto a la zona del tobogán, en tablas y demás, y entonces ha sido necesario hacer esa reparación. El parque está situado en una zona céntrica y de uso frecuente por familias de la localidad, con mucho tránsito de niños jugando y era necesaria la rápida actuación para arreglar los desperfectos para que no corrieran ningún riesgo. El parque está situado en uno de los parques más céntricos del pueblo, está al lado de bares, está justo enfrente del campo de fútbol, y entonces es una zona muy céntrica que es visitada a diario por niños y padres del municipio. El presupuesto destinado para ello ha sido muy bajo y se ha encargado un trabajador del Ayuntamiento, el que se ha hecho responsable de todas las mejoras que se tenían que hacer, acelerando el proceso de encargar material para que llegase lo antes posible, no demorándose más en el tiempo, su puesta a punto. Bueno, en este caso el presupuesto ha sido prácticamente insignificante en comparación con la falta que hacían esas mejoras. Era cuestión de que los niños estaban sin su espacio de recreo y de ocio, entonces la mano de obra ha sido simplemente de un trabajador que se dedicó a reparar el parque, buscando además sus recursos, porque son tablas de madera que era necesario pedirlas a fábrica y tardaban un tiempo y bueno, él decidió que podía arreglarlo sin tener que pasar por todo ese proceso y la verdad es que estamos muy agradecidos porque nos ha salvado la vida. Desde el consistorio piden a todos sus vecinos que contribuyan en la medida de sus posibilidades a mantener en buen estado estas instalaciones, ya sea inculcando a los niños el respeto por las instalaciones, como recriminando o informando sobre aquellos que vean que están dañando el parque infantil. Con su destrucción no se perjudica sólo al ayuntamiento, sino a los pequeños y pequeñas del pueblo, a lo que además de dejarlos sin su lugar de juegos, les ponen en serio peligro.